Son las siete en punto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nuestra contigo en casa. Tenemos esta tarde con nosotros a Javier Ordoño. Javier, no sé cómo se pronuncia tu segundo apellido. Daubagna. ¿Daubagna? Sí, en castellano Daubagna. Sí, en francés Guaña. Daubagna. Bueno, yo en francés no sé, así que me va a ser perdona. Bueno, como digo, Javier está con nosotros, es socio de Hispania Nuestra y de formación arqueólogo, licenciado en Historia y tiene un máster en Historia por la Universidad del País Vasco. En 2019 cofundó Arquicus, es una startup enfocada a la reconstrucción virtual y en la difusión del patrimonio mediante nuevas tecnologías. Actualmente es director ejecutivo y responsable de las áreas de comunicación, desarrollo de proyectos y documentación histórica y gráfica. Es además el director técnico de programas de excavación arqueológica y prospección mediante teledetección, destacando los del Parque Megalítico de Legaire y el Yacimiento Romano de Iruña-Veleia en Alaban, de la que nos vas a hablar hoy. Y además es miembro activo de proyectos de investigación y divulgación científica en ámbito nacional e internacional. Como comentaba, desde este yacimiento romano del que nos va a hablar, que lo han redescubierto, por así decirlo, están redescubriendo el pasado romano de Iruña-Veleia con una visión a partir de la teledetección y nos quiere comentar qué es lo que se siente al descubrir un circo romano inédito. Esta y otras muchas preguntas que se han hecho, que están sin resolver, como nos comentan en el texto, son las que se plantean en el reciente hallazgo de un gran edificio de espectáculos y centenares de edificios propios de un urbanismo extenso y bien organizado en la ciudad romana de Iruña-Veleia, que está en Alaba. La presentación que nos tiene preparada hoy recorrerá los antecedentes principales y los principales resultados de este hallazgo, sus implicaciones en claves históricas y el devenir patrimonial que le espera a esta joya inédita, arqueológica, que todavía tiene muchísimo por descubrir. Iruña-Veleia, ahora sí, comienza a desvelar su verdadero potencial. Como siempre, os voy a pedir a todos que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Javier tiene preparada una conferencia de unos 45 o 50 minutos en las que todas las preguntas que tengáis las podréis hacer a final a través del chat y yo se las leeré. Así que, Javier, no voy a entretener más. Por favor, descúbrenos esta pequeña joya de Alaba. Vale, pues nada, antes que nada, muchas gracias, Teresa, por la presentación y gracias a Hispania Nostra por la oportunidad de presentar nuestros trabajos aquí en este ciclo de Hispania Nostra contigo en casa. Siempre estamos encantados de participar y creo que es la segunda vez que participamos, con lo cual, pues bueno, ya como en casa, ¿no? Como bien dice. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la presentación y comienzo a exponeros un poco lo que os vengo a hablar hoy. Vale, pues nada, como decía Teresa, hoy vengo a explicaros un poco los recientes hallazgos que hemos hecho desde Archicus en el yacimiento romano de Iruña-Veleya, en Alaba. Quería comenzar mostrándoos esta imagen que veis en la pantalla, como a modo introductorio, simplemente para que os hagáis una idea un poco del contexto en el que nos vamos a mover a lo largo de la charla. Quiero que pongáis detalle que hay una serie de campos cultivados, salpicados con estructuras modernas, ¿no? Hay algunas casas, hay algunos pabellones, luego hay también algunos caminos de parcelaria. Y quiero que pongáis especial atención en esas manchas o en esas aguas que se ven en esos campos cultivados. Esa es básicamente la base de donde hemos localizado los hallazgos de los que os voy a hablar hoy. Pero bueno, no voy a extenderme más aquí, retomaré luego esta imagen al final de la charla, donde veréis un poco un resumen de los hallazgos que hemos realizado. Antes que nada, me gustaría explicar un poco qué es Iruña-Veleya, dónde se ubica, cómo ha sido estudiado hasta el presente, porque seguramente muchos de vosotros no conocéis este yacimiento y su historia. Para empezar, bueno, decir que Iruña-Veleya se localiza en la provincia de Álava, en el País Vasco, y concretamente en la esquina suroccidental de lo que es la llanada alavesa, donde se asinta Vitoria, la capital de la provincia. Concretamente el yacimiento se ubica sobre un espolón calizo, que es el que veis en la imagen, que está rodeado por el río Zadorra, que crea un meandro a su paso. Yo siempre digo que el yacimiento a mí me recuerda un poco a la prueba de un barco, donde la parte más alta estaría en la zona alta del promontorio, donde hace el meandro más pronunciado el río Zadorra, y luego cómo toda la superficie del terreno baja paulatinamente hacia una llanura que estaría más bien en la zona sureste del yacimiento. En toda esta extensión de terreno es donde se localiza el yacimiento de Iruña-Veleya. Y ahora me diréis, ¿por qué se llama Iruña-Veleya? Pues bueno, el término de Iruña hace referencia al solar de los Iruña, que era una familia, un linaje medieval muy conocido en Álava, que luego se trasladó a la ciudad de Vitoria, pero que no origen tenía como propiedad estos terrenos. Se cree, además, y cuenta la leyenda, que esta familia hizo riqueza y, de hecho, ganó estatus nobiliar gracias a un tesoro que encontró en la Edad Media en uno de los terrenos que tenía, que coincidía precisamente con el yacimiento de Iruña-Veleya. Pero bueno, es una leyenda. La cuestión está que desde finales de la Edad Media se recoge este topónimo en la zona y es el que se ha mantenido hasta el presente. De hecho, el municipio en el que se encuentra el yacimiento se llama municipio de Iruña de Oca, con lo cual ha mantenido este topónimo. ¿Y por qué Veleya? Pues bueno, Veleya hace referencia realmente al nombre que se le otorgaba en tiempos romanos a la ciudad que se asentaba en este yacimiento. Bueno, lo sabemos por varias razones. Lo primero porque se cita en fuentes clásicas, de hecho, Plinio el Viejo en el siglo I d.C. lo cita y le llama Veleya con B. Claudio Ptolomeo en el siglo II d.C. también lo menciona. Y más importante, esta ciudad está mencionada en el itinerario Antonino, que es, como quien dice, el primer mapa de carreteras, o en este caso de calzadas romanas, que promueve el emperador Caracala en el siglo III d.C. y que lo que hace es, digamos, como un mapa de la guía Michelin, establecer las diferentes paradas o postas que existían en los principales ramales del sistema viario de los romanos. En el caso de Veleya, esta se situaría en el ramal o en la íter conocida como íter 34, que es la que unía Astúrica Augusta, la actual Astorga, con Burdígala, la cutal Burdeos, ciudades muy importantes del occidente del Imperio Romano. Veleya sería concretamente una de estas mansio, que estaría más o menos a mitad de camino entre ambas quiritas, y estaría, digamos, localizada a medio camino entre la de Dióbriga, que está en la actual Larce Mirapérez cerca de Miranda de Ebro, y la de su estatium o Arcaya también cerca de Vitoria. ¿Vale? Pero claro, ¿cómo sabíamos que esta ciudad, digamos, este yacimiento se podía atribuir a Veleya? Pues tuvimos que esperar hasta 2012 para que se diese el hallazgo de un ara dedicada a la diosa Amater en el propio yacimiento de Iruña-Veleya, donde se hacía mención expresa, como veis en la imagen, al topónimo de la localidad. Ahora sí, se confirmaba que el yacimiento que teníamos entre nuestras manos, los arqueólogos de Álava, pues se correspondía con la veleya de Plinio el Viejo, de Ptolomeo y de Litilenio Antonino. Pero, ¿qué era Veleya? Veleya se conformó, era una ciudad de origen romano, llegaron los romanos y crearon la ciudad, o era una ciudad anterior. Pues bueno, lo que sabemos es que Veleya seguramente era una ciudad y probablemente la capital de la tribu o del grupo poblacional de los Caristios o Carietes, que era, junto con los Bárdulos y Autrigones y en menor menida los Vascones y los Verones, los pueblos preromanos que poblaban lo que es el actual País Vasco antes de la llegada de Roma. Seguramente, pues bueno, en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. De hecho, existe una inscripción localizada en el área sacra de Largo de Torre, Argentina, en Roma, que muy cerca de donde, en el 15 de marzo del 44 antes de Cristo, murió asesinado Julio César, donde se cita, se menciona, a los Carietes etbeleyenses. Esta es una inscripción muy importante, porque nos viene a decir que ya para el siglo primero antes de Cristo, estos pueblos estaban romanizados. Además, debieron de romanizarse muy rápido. A partir de estas fuentes clásicas, no tenemos mención alguna en fuentes documentales hasta el siglo XVI, cuando diversos autores locales mencionan el solar de los Iruña y mencionan también que creen que tiene un origen romano. Y después de estas menciones, ya no sería hasta finales del siglo XVIII, cuando Diego Lorenzo de Prestamero, un erudito local, filósofo, escritor y a la sazón arqueólogo, realizó el primer croquis o la primera planimetría con más o menos detalle de lo que era el yacimiento, de lo que se consideraba que era el yacimiento. Como veis en la imagen, se puede observar que él pudo percibir lo que era un recinto amurallado con diversas puertas y que era atravesado por diversos viales que entraban y que confluían en un punto que concretamente en este plano es el marcado por el cartel de Iruña. En este punto concretamente, en aquella época a finales del siglo XVIII, se conservaba una iglesia correspondiente correspondiente al priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, que llevaba al menos desde mitad del siglo XIV en pie y que disponía, además de la iglesia, de una casa prioral y posiblemente de un hospital también. Esta encomienda de este priorato se mantuvo en pie hasta la Tercera Guerra Carlista entre 1872 y 1876 y existen grabados como el realizado por Ricardo Becerro de Bengoa, otro erudito a la vez que veis en la imagen a mano izquierda. No voy a detenerme mucho más en este priorato de la Orden de San Juan, pero sí tengo que deciros que es la última ocupación de la que se tiene constancia para el yacimiento y que ha sido recientemente excavado por lo menos sus ruinas o lo que queda de ellas este pasado, bueno, este mismo año, en 2024. De hecho, creo que hay un trabajo todavía pendiente y es las ruinas que veis en la imagen de la derecha. Pero volvamos un poco al plano de Lorenzo de Prestamero. Como todos bien sabemos, nosotros cuando vemos algo en el paisaje y nos llama la atención, pues es a lo que prestamos la mayor parte de atención, donde ponemos el foco. Y esto es básicamente lo que vio Lorenzo de Prestamero en 1791, esta imagen de Iruña Beleya es la que ha trascendido luego a las investigaciones posteriores. Esto es muy sencillo. Este recinto amurallado, digamos, con diversas puertas, es lo más, lo que mejor se identifica del yacimiento. Estáis viendo ahí, ocupa una extensión de 11 hectáreas y se caracteriza por unas murallas con un perímetro máximo de 1.200 metros, con una anchura de entre 4 y 5 metros, con 16 cubos o torres que se adosan a ella, 8 de ellos semicirculares en la zona sur y 8 cuadrados en la zona norte y que en origen pudo tener una altura de hasta 9 metros, o sea, una muralla bastante potente. Esta muralla o este recinto amurallado denominado Opidum se levanta probablemente en la primera mitad del siglo IV después de Cristo y para levantarlo se utilizan como veis en la imagen debajo a la izquierda diversos acopios de material de épocas pasadas concretamente de época alto imperial. Abajo a la derecha tenemos una imagen una posible reconstrucción de cómo podía verse pues eso en el siglo IV o el siglo V después de Cristo esa muralla en pie. La cuestión está que como este es el aspecto más llamativo o era el aspecto más llamativo del yacimiento ha sido la razón por la cual casi todas las investigaciones que se han realizado en el yacimiento hasta bien entrado los inicios del siglo XXI se han realizado al interior de este recinto. Concretamente las primeras intervenciones arqueológicas estoy hablando siempre se tuvieron lugar en una fecha bastante bien temprana en 1866 por Florencio Janer que a la sazón era el gobernador provincial y el jefe de la comisión de monumentos en Álava. No sabemos muy bien dónde intervino creemos que en la zona que está marcada con la flecha pero habrá que esperar hasta el cambio de siglo del siglo XIX al siglo XX cuando tengamos la primera constancia de excavaciones arqueológicas más o menos bien documentadas. Sería Jaime de Berastri párroco de la cercana localidad de Mendoza quien realizara las primeras excavaciones en una zona alta del Opidum y donde halló lo que él consideraba o lo que él interpretó que era un castelo un acuáe. Esto es un depósito en la zona alta un depósito de agua que permitiría abastecer a lo que es el Opidum. Hoy en día se sabe que esto no es así y se cree que lo que estamos viendo realmente son los cimientos de un templo romano. Las siguientes intervenciones en este caso ya más con naturaleza sistemática se realizarían a mediados del siglo XX a través de Gratignano Nieto profesor de la Universidad de Valladolid ascripción o circunscripción universitaria a la cual pertenecía Vitoria y Alava quien realizó una serie de excavaciones al interior del Opidum en diferentes localizaciones descubriendo parte de la muralla unos posibles barracones y todos los resultados de estas investigaciones se plasmaron en el libro El Opidum de Iruña publicado en 1958 y que es un referente para la historiografía del yacimiento. También en el marco de estas investigaciones se descubrió una pieza bastante importante como es la que veis abajo a mano derecha que es una estela con un jinete y un disco solar que se corresponde con esas primeras ocupaciones de las gentes caristias que ocuparon el cerro de Arquiz este espolón carizo donde se localiza el yacimiento de Iruña de Beleya. Esto fue una de las confirmaciones de que efectivamente existía una población antes de tiempos romanos. En 1965 hubo otra pequeña intervención por Juan Carlos de Lorza aunque no tenemos muchos datos de esta sabemos exactamente dónde se intervino. Luego también se realizaron no solamente excavaciones sino también prospecciones geofísicas que permitieron determinar un entramado bastante complejo de muros al interior del Maquelum como los realizados por José Antonio González de Durán en 1986 que nos permite ver la complejidad también de las estructuras que se conservan dentro al interior de este recinto estamos hablando de hasta seis metros de potencia de sedimentos y de estructuras en muchos casos estamos hablando de un palinsesto de diferentes ocupaciones que hacen al final que sea eso como un digamos como una capa de de hojaldre de diferentes ocupaciones luego volveremos sobre esta imagen y finalmente al interior del Maquelum hay que reseñar las intervenciones realizadas por Elisiero Gil y compañía a caballo entre finales del siglo XX y principios del XXI estas ocupaciones o estas intervenciones se destinaron a un poco ofrecer información estratigráfica sobre los diferentes ámbitos excavados con anterioridad y también a excavar nuevos recintos pues como los de la Domus de Pompeya Valentina o de los rosetones que podéis ver en las dos fotografías abajo a mano izquierda todo ello los resultados de estas intervenciones se plasmó en una monografía también muy importante para la historiografía de la romanización en álava que es precisamente la romanización en álava pero claro ¿qué pasaba fuera del ópidum? teníamos un buen conocimiento hasta como quien dice 2008 de qué pasaba el interior del ópidum pero sabíamos por diferentes prospecciones superficiales recogida de restos que se hicieron y seguramente también por la propia morfología del terreno en que se asinta la ciudad que deberían existir más allá del ópidum de ese recinto murado otras ocupaciones de las que no teníamos constancia es a partir de 1993 cuando la arqueóloga alavesa Paquita Sant de Urturi en su incansable labor por proteger el patrimonio a la vez todo hay que decirlo pues empieza a hacer una serie de actividades en la zona digamos de seguimiento de obras públicas concretamente se quería hacer un canal de regadío en la zona y entonces ella pues con buen criterio realizó el seguimiento de esas obras esto le permitió identificar los tramos de la calzada o del ramal de la calzada y 34 que entraban al ópidum digamos desde la zona oriental y que seguirían por la vía abastúrica Burdigalam digamos en sentido oriental también realizó otra serie de sondeos que permitieron recuperar información sobre ocupaciones que había al exterior del ópidum a ello se sumó también el equipo de Eliseo Gil y de Oiafilloy en los años 2005-2007 cuando propusieron gracias también a la Diputación Forral de Álava la realización de un estudio histórico arqueológico del yacimiento que permitiese a través de una serie de sondeos concretamente más de 140 determinar la extensión real del yacimiento con vistas a su protección efectiva porque hasta entonces y de hecho hasta el presente la zona realmente protegida del yacimiento es el ópitum de hecho pasa a ser monumento nacional en 1916 y luego se protege mediante decreto oficial en 1984 y es la parte o el área del yacimiento que tiene mayor protección pero convenía establecer también un poco lo que es la extensión real del yacimiento para eso se realizaron estos 140 sondeos además de ello por primera vez se empezó a utilizar técnicas de teledetección en este caso se hicieron vuelos con avioneta y se tomaron una serie de fotografías aéreas que en diversas parcelas en el entorno del ópitum que permitieron observar que existían estructuras compatibles con edificios en el subsuelo y de gran interés arqueológico sobre estas estructuras volveremos después porque realmente nuestro estudio ha confirmado que efectivamente existían existían estas estructuras también hay otras personas otros investigadores han realizado labores en este sentido más recientemente y concretamente en 2019 en el caso de Juanjo Fuldain y Rafa Barón quienes a través de un proyecto de teledetección encaminado a detectar digamos el trazado de la ITER 34 por todo el territorio de Alavés pues determinaron la existencia de algunos tramos de la ITER 34 de los ramales de la ITER 34 que digamos permitían la entrada al yacimiento de Hidruña-Veleya pero es que también aparte de estas fotografías aéreas se propuso y más recientemente estamos hablando de hace dos años la por parte de la Diputación Federal de Alava la realización de trabajos de prospección geofísica que permitiesen con técnicas no invasivas observar qué estructuras había en el subsuelo estamos viendo por ejemplo los trabajos realizados en el actual parking junto al centro de visitantes actual que va a ser modificado dentro de poco ya que se va a construir un nuevo centro de visitantes y bueno las estructuras que se pudieron determinar y además de todas estas técnicas tenemos que tener también en cuenta que se han hecho excavaciones arqueológicas al exterior del Opinion en años recientes estamos viendo el último ejemplo que es el realizado por la empresa Cuarga Arqueología de Alava donde se ha podido excavar un tramo importante de esta Inter 34 que desde digamos desde la zona oriental entraba al yacimiento por último y muy importante quiero decir que desde que bueno se dio la noticia de la aparición de unos grafitos falsos en el yacimiento y se digamos se apartó al equipo de Eliseo Gil del estudio del estudio del yacimiento la Diputación Forral de Alava promovió un plan director realizado entre los años 2010 y 2020 que consistió básicamente o principalmente en la excavación consolidación y puesta en valor del mercado romano o maquelum que existía al sur de la muralla del Opinion aquí voy a hacer una parada porque es en este punto concretamente cuando desde Arquicus comenzamos a participar en el proyecto de estudio del yacimiento y no me quiero olvidar de decir que cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre la historia de este yacimiento que yo creo que es fascinante puede consultar la guía arqueológica publicada el año pasado sobre el yacimiento donde va a encontrar numerosos detalles y bueno información de calidad tanto gráfica como textual que yo creo que va a aportar mucho más pues a la comprensión del yacimiento bueno como decía es en el la puesta en valor de ese mercado romano donde empezamos a trabajar desde Arquicus y es que la 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 valor y a la divulgación del patrimonio histórico arqueológico a través de las nuevas tecnologías, no solamente a través de la reconstrucción virtual, sino también a través de técnicas como la teledetección o, bueno, la cartografía digital. Y, bueno, en este caso, como decía, la Diputación Foral de Alba nos planteó hacer la reconstrucción virtual, que es la que estáis viendo, del mercado en época romana, ¿vale? En época altoimperial. Para hacer estas reconstrucciones, normalmente nosotros hacemos una labor previa de documentación no solamente histórica, sino también gráfica y geométrica. Utilizamos técnicas como fotogrametría o cartografía digital y muchas veces también, pues, revisamos fotografía aérea como las que hay publicadas en el Centro Nacional de Información Geográfica del IGN o en los repositorios institucionales de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, revisando la fotografía aérea, nos fijamos en esta imagen. Es una bortofotografía aérea del año 2010, publicada en el repositorio de Jebuscadi, con una resolución, bueno, ya decir, media, ¿no? Pero suficiente para ver las estructuras que hay en la zona, los edificios, incluso las parcelas y demás. Y, bueno, me acuerdo que era mi hermano quien estaba revisando estas imágenes y, de repente, me dice, oye, Javi, creo que estoy viendo algo en esta imagen. Y yo, bueno, cuéntame. Y me dice, estoy viendo un gran recinto de morfología rectangular con unas dimensiones bastante importantes y, bueno, revisándolo, pues, no me parece que sea nada natural ni que se corresponda con cualquier obra que se haya podido hacer de desanimamiento o obra, digamos, pública en la zona. Y me dice, yo creo que estoy viendo un circo. Y mi primera impresión fue decirle, venga ya. O sea, no, yo no me podía imaginar que, bueno, ni que yo niña de Belé ya tuviese un circo ni que estuviésemos viendo a través de fotografía aérea un circo con tanta claridad, o por lo menos con la claridad con la que se ve en esta imagen. Luego veremos que lo veríamos a posteriori con mayor claridad. Pero es que no solo eso, es que este circo, este posible circo, que se situaba a los pies del Maquelum, como estáis viendo, del mercado romano, en ese óvalo rojo que estáis viendo en la imagen, se veía en varias imágenes. Empezamos a revisar las imágenes de varios años de vuelos históricos, concretamente del 2005, 2010, 2011, 2014, y en algún otro, y es que se veía con mejor o peor claridad, dependiendo de cada fotografía, porque las fotografías están tomadas en diferentes condiciones y en diferentes épocas del año, pero se veía claramente, pues, bueno, lo que era ese gran recinto rectangular, ¿vale? Lo veíamos aquí, aquí, aquí y aquí. Pero no solo eso, sino que había algunas características que nos daban que pensar que podía ser un circo. Concretamente en este cuadro rojo, estáis viendo que había un lado corto, tendente a recto, pero no recto de todo, que se unía en segundas esquinas con un lado más largo que bajaba en paralelo, digamos, en dirección sureste. Pero también, concretamente en esta imagen, podíamos ver cómo había, en esos laterales, había una estructura interna reticulada, con retículas de 2x2 metros, muy regulares. Y no solamente eso, sino que en esta imagen, aunque quizás sea más para ojos más avezados, pudimos ver o creímos ver el lado opuesto más corto de este recinto. Y lo que intuimos podía ser un cierre de tipo semicircular. Todo esto nos llevó a presentar un informe sobre la posible detección de un edificio compatible con un circo a la Diputación Foral de Álava. Y es aquí cuando la Diputación Foral de Álava, ya a finales de 2022, nos contrató para hacer un proyecto de teledetección que abarcase toda la superficie del yacimiento. Este proyecto se realizó a caballo entre 2022 y 2023, en su mayor parte en 2023, y consistió en la revisión pormenorizada, sistemática, de una superficie total de 251 hectáreas, que se dice pronto. Todo ello con técnicas como la cartografía líder, que es la que permite ver cambios en el relieve del terreno, ortofotografía histórica, como las que habéis visto, las publicadas en repositorios institucionales, y también con la toma de imágenes mediante drone que nos permitesen tener mayor resolución de imagen. El resultado es este. El resultado es que estamos viendo centenares de estructuras compatibles con edificios de gran interés arqueológico en una superficie mayor a las 100 hectáreas. Desde luego, el hallazgo es notorio, porque hasta hace poco sólo conocíamos algunos recintos excavados al interior del Opidum y el mercado excavado recientemente al exterior, y algunos otros datos aportados por los sondeos pequeños que se hicieron en su momento en los años 2000. ¿Qué nos aporta esta imagen? Bueno, ahora estáis viendo lo que es la superficie del terreno con la imagen LIDA. Nos aporta nuevos conocimientos. Lo primero, conocemos mucho más del urbanismo de la ciudad, más allá de lo mejor conocido hasta el momento. Hasta el momento se conocía el Opidum, como decía, el mercado del mercado del Mackellum. Y teníamos unas imágenes aéreas pioneras realizadas por Eliseo Gil y por François Diderjan en los años 2000 en estas zonas aledañas, digamos, al Opidum. Luego también se sumaría, como decía, el trabajo hecho por Rafa Barón en 2019, que pudo determinar parte del trazado de la Inter 34. Y es que también podemos ver cómo tenemos estructuras en la zona más alta del espolón calizo, que es la que se presuponía, era donde se localizaba el poblado original de tipo de las gentes caristias o carietes, a partir del cual creció la ciudad romana. Y también podemos ver cómo ambos ramales de la Inter 34 entran en esta dirección a la ciudad. Bueno, ¿cuáles son los agregos más significativos? Pues evidentemente me voy a tener en el circo. ¿Por qué el circo? Pues bueno, porque es evidente que la estructura se ve a la percepción, a la perfección, perdón. Y segundo, bueno, aquí creo que me voy a callar y yo creo que la imagen vale más que mil palabras. Podréis observar cómo este vídeo tomado el 23 de mayo del año pasado, de 2023, la claridad con la que se aprecia este gran edificio público de carácter lúdico, como es un circo romano, con ambos laterales y con este cierre en forma de lado corto semicircular, que era donde se creía la Puerta Triunfalis, por la que saldría el vencedor de las carreras de cuadras o de caballos. Aquí vemos una imagen en planta, donde se ve perfectamente la morfología del circo y no solamente eso, sino también la estructura reticulada de los lados del circo, de todos los lados. Aquí lo marcamos por si alguien no lo ve con claridad. Y bueno, se trata de un recinto de 280 metros de longitud máxima por 72 de anchura. Y que, pensamos, según nuestras primeras estimaciones, pudo albergar hasta 5.000 espectadores. Aquí vemos otra vista desde otra perspectiva. Aquí se ve incluso dónde se encuentra el mercado, ¿no?, a mano derecha, y lo alto del espolón de Arquiz, donde se ubicaría la ciudad primigenia, al fondo, a la mano derecha. Y luego, también, curiosamente, pues podemos observar, a través de fotografía era antigua, como antes de la concentración parcelaria de los años 60 y 70, las parcelas antiguas, ¿no?, de principios del siglo XX, se acoplaban, en parte, a la morfología del circo, ¿vale? También podemos observar, a través del modelo digital del terreno, o las curvas de nivel, como en la zona donde se ubica el circo, existe una hondonada, apenas perceptible en la actualidad, pero que marcaría muy bien cómo se adaptaba al terreno, a la superficie, al relieve, el propio circo. Y luego, tenemos imágenes de la cartografía LIDAR, que, aunque está sacada de repositorios institucionales, porque todavía no hemos hecho un modelo LIDAR de calidad con DRON en la zona, es algo que está pendiente, y yo creo que planteamos hacerlo próximamente, podemos ver cómo se marca aquí la marca del propio circo, de los lados. Respecto a la estructura del circo, podemos decir que nos permite retrocedernos mucho a otros circos de la península ibérica. Tenemos esta estructura reticulada, que se puede observar también en otros ejemplos, como el circo romano de Segóbrega. Y bueno, ¿qué decir del hallazgo? Pues bueno, el hallazgo del circo de Iruñabalella constituiría el decimonoveno circo conocido en la península ibérica. Pero no solo eso, sería el tercero conocido para toda la mitad norte peninsular, después de los de Tarraco y los de Calagurris, ambas ciudades importantes dentro de la red de ciudades romanas. Tarraco es capital provincial, primero de la Hispania Citerior y luego de la Tarraconensis, y Calagurris es una ciudad con un rango importante, un rango de municipio, que era un rango de ciudad, el segundo rango después de las colonias, que otorgaba a sus habitantes el derecho, el ius lati, estaban protegidos por las leyes romanas, además de tener otros privilegios. En este contexto, parece que Iruñabalella, a priori, una ciudad romana de tipo provincial, muy de aspecto, o sea, de carácter regional, parece que está compitiendo con otras grandes ciudades de la Hispania romana, y no solamente con Tarraco y Calagurris, sino con Mérida, con Córdoba, con Valencia, Sagunto, Segobria, estamos hablando de que es un hallazgo bastante notorio. También hay que decir que las dimensiones del circo Iruñabalella seguramente estén entre las menores de todos los circos conocidos por la península ibérica. No se puede comparar, evidentemente, con el circo romano de Mérida, que casi lo duplica en longitud, pero sin embargo, se asemeja bastante en dimensiones al circo romano de Tarragona, aunque hay que decir en este caso que el circo romano de Tarragona tiene esas dimensiones por unas particularidades, que son que este circo se imbrica dentro de lo que es el urbanismo de la ciudad, no está en las afueras y además viene asociado a un recinto de foros imperiales importante, en el cual tenía un alto grado de relación, ¿no? Pero bueno, no está mal en cualquier caso. Y bueno, si había pan y circo, ¿qué no podría haber en la Avelilla Alto Imperial, no? Pues bueno, ¿qué más hemos hallado a lo largo de nuestras investigaciones? Un área fundacional. ¿Existía un área fundacional en Iruñabalella? Pues bueno, revisando la cartografía líder de la zona más alta del Espolón Calizo, de Arquiz, observamos en la imagen cómo existe en su punto más alto una especie de plataforma rectangular, que por las dimensiones podría ser bastante posible que acogiese un gran edificio, quizás tipo templo, y es que casualmente o no, o por curiosidad, tenemos que decir que este punto concreto, la zona más alta de este Espolón, recibe el topónima actual del Conjuradero, lo cual nos permite retratarnos un poco también a ese carácter sacro, sagrado, de estas zonas, digamos, más nobles de las ciudades, ¿no? Las zonas antiguas. Pero es que también en la imagen vemos una serie de modificaciones en el terreno que no parecen naturales, ¿no? Vemos una serie de aterrazamientos que nosotros interpretamos también como relacionados con algún tipo de sistema defensivo. Puede ser que estemos ante lo que pueda ser una especie de acrópolis o de recinto fortificado superior en lo alto del cerro, donde se asentase en origen, la población de origen caristio, y que a la postre serviría como zona noble de la ciudad de Iruñaveleya. Aquí estamos viendo diferentes imágenes, tanto con Lidar como con fotografía aérea. Tenemos edificios de culto, pues evidentemente, aparte del templo que excavó en su momento Verástegui a principios del siglo XX, vemos edificios, grandes edificios, que nos hacen plantearnos realmente si estamos viendo edificios de culto y culto importante. En este caso en concreto, estamos viendo un edificio que tiene más de 80 metros de lado, con espacios de carácter concéntrico, que nos pone sobre la pista de algún edificio importante. Además está en una zona alta, donde se vería bastante bien. Tenemos pocos paralelos, por lo menos a nivel regional, sobre este tipo de edificios, pero bueno, por poner un paralelo más lejano, aunque hay que tomarlo con precaución, estas dimensiones nos retornarán al Trayaneum de Itálica, que es un gran edificio de culto e imperial, y bueno, no descartamos que pueda ser en este sentido. Luego tenemos otros edificios más pequeños en dimensiones, pero también con una morfología particular, en este caso en una zona residencial urbana al este de lo que es el circo, donde también podemos ver unas plantas muy características que podrían ser tipo templo o incluso ya fuera de lo que es el ámbito de culto, tipo basílica. ¿Tenemos grandes espacios públicos abiertos? Pues bueno, evidentemente en las ciudades romanas y más en las que eran importantes, teníamos grandes espacios abiertos tipo foro. ¿Dónde creemos que puede estar este foro? Pues bueno, en nuestro caso creemos que puede estar en una zona que es bastante llana, subhorizontal, entre lo que es el Opidum y lo alto del cerro. Es una zona donde además vemos alineamientos, pero muy espaciados, ¿no? Como de espacios muy amplios y creemos que aquí puede estar quizás uno de los foros, o si no el foro de la ciudad, el foro original. Además, se da la casualidad o la circunstancia de que este espacio, este área pública, se ubicaría en la confluencia de los dos ramales o de las dos calles principales que partirían de los ramales que entraban desde el Eiter 34. ¿Otros edificios de espectáculos en Irmia Oleia? Pues bueno, la cuestión que tenemos un circo nos hace plantearnos la posibilidad de que hubiese otros edificios de espectáculos, porque normalmente cuando hay circo hay teatro, y es que normalmente los teatros suele ser el primer edificio de espectáculos que se construye en una ciudad romana. Luego puede venir un circo, puede venir un anfiteatro, pero normalmente los teatros suele ser el primer edificio. Hay que decir al respecto que Liseo Gil en su momento planteó una hipótesis y era que en una de las terrazas al sur del Opidum, que tenía esta morfología que veis en la imagen de tipo semicircular, pues quizás pudiera estar aquí el teatro. Si bien es cierto que las dimensiones de esta parcela, en nuestra opinión, no eran compatibles con ello, porque son unas dimensiones muy grandes. De hecho, si hubiese un teatro en esta parcela, tendrías dimensiones probablemente del Teatro Marcelo de Roma, con lo cual son palabras mayores. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros, a través de nuestras investigaciones, no hemos podido identificar ninguna estructura compatible con este posible teatro. Entonces quizás se puede decir que podemos descartar la ubicación del teatro en esta parcela. Sin embargo, tenemos otra hipótesis, que es esta otra ubicación al este de lo que es el Opidum, junto a la muralla, y en una zona donde efectivamente tenemos un espacio semicircular con un gran talud natural, donde quizás pudieran ubicarse las gradas de un posible teatro. Las dimensiones nos cuadran más, en este caso, con esta hipótesis. Y de hecho, lo que vemos en la imagen y lo que hemos podido obtener es una especie de estructuras con tendencia semicircular, que son las que interpretamos en esta imagen, que quizás nos estén poniendo sobre la pista de que aquí se ubicaba lo que es la escena de un posible teatro, ¿vale? Y aquí los graderíos. Pero bueno, esto es una hipótesis a corroborar a futuro. Baños públicos, pues bueno, en este caso sí tenemos que coincidir con Eliseo Gil, y es que en la zona sur del Maquelum y del Opidum, cerca del río, ellos a través de ortofotografía aérea y nosotros, hemos podido observar esta serie de estructuras. Y además es que consta, a nivel documental, que se recogieron diversos fragmentos de hipocausto, que es estos ladrillos que permitían calefactar con su sistema de calefacción las termas romanas, y posiblemente también todo venga en relación con la existencia de surgencias de agua termal en la zona del río, en esta zona. Además existen una serie de estructuras todavía conservadas de cronología romana, como estos muros que tienen pilastras y un sistema de desaguado bastante complejo, que seguramente está relacionado con este tipo de estructuras. ¿Vías comerciales? Por supuesto que sí, y concretamente en las cercanías de los dos ramales de la ITER que entraban a la ciudad. Vemos manzanas de casas, porticadas, con calles porticadas y con pequeños recintos que seguramente se correspondan con edificios comerciales, con tabernae, donde las gentes locales comercian con sus productos. También tenemos, evidentemente, edificios de carácter privado, las casas nobles urbanas y también periurbanas. Estamos hablando de Domus y Vilae, que podemos encontrar casi por toda la superficie y concretamente en los aterrazamientos que se presentan en el espolón de Arquid. Aquí vemos una serie de edificios con columnas, con patios, que seguramente se puedan atribuir a este tipo de edificaciones. En áreas periurbanas, como decía, en este caso, en la salida de la ITER 34 en dirección oeste, este, perdón, observamos también la presencia de otras edificaciones con patios, columnados, tipo peristilo, que probablemente podamos atribuirlas a villas, ¿no? Ya de carácter, pues ya al exterior de las ciudades. Y sobre espacios funerarios, pues evidentemente en las ciudades tendría que haberlos, ¿no? Sí que nosotros no hemos encontrado ninguna necrópolis que nos permita atribuir la cronología romana como tal. Sí que sabemos, a través de Lorenzo Prestamero, que existían una serie de lápidas y estelas funerarias al interior del Priorato de San Juan de Jerusalén a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. Estas se han perdido para siempre, las desconocemos, pero por lo menos tenemos esta información documental. Lo que sí hemos encontrado es una posible necrópolis, quizás de cronología posterior, medieval, un poco que nos retrotrae a este tipo de necrópolis excavadas en otros lugares de la península ibérica, pero que por menciones de los trabajos de Paquita Sanzi-Urturi nos permiten probablemente situarlas en época medieval. Por último, ya dentro de lo más puramente de ingeniería, también hemos encontrado evidencias sobre los sistemas de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. Concretamente, hemos encontrado este canal, que no sé si lo veis en la imagen a priori, pero bueno, que os lo marco aquí, que nos permite o lo interpretamos como un posible acueducto, no un acueducto, digamos, como los que estamos acostumbrados a ver en alzado, pero sí un acueducto a nivel de suelo que probablemente abastecería de agua a la ciudad. Este acueducto no solamente se sitúa en lo que es el yacimiento, en la zona protegida del yacimiento, sino que también prosigue, además de manera paralela a lo que es la calzada romana en dirección sureste y probablemente con algún sistema de abastecimiento de agua probablemente que viniese de los montes de Vitoria, que son los que están al sur de la llenada de la Besa y que permitiría, seguramente a través de un sistema gravitacional, pues abastecer a la mayor parte de la ciudad de agua. Estamos estudiando, analizando este, digamos, la proyección de este acueducto y ver si existe alguna posibilidad de encontrar alguna evidencia en esos montes de cómo funcionaría este sistema. Además, tenemos alguna evidencia de la posible conservación en superficie de algún canal o de algún tramo del canal que comprendería este acueducto. Y me diréis, ¿qué hay del ópidum? ¿No? Nos hemos olvidado del ópidum. Hasta principios del siglo XX hablábamos del ópidum casi exclusivamente, ¿no? De lo que conocíamos del ópidum. ¿Ya no nos hemos olvidado? No, evidentemente no. Dentro del ópidum hemos encontrado numerosas evidencias lineales, pero aquí me recuerdo un poco lo que hablábamos del estudio geofísico que hizo en su momento Gonzalo de Durán en 1986 donde se veía una amalgama de alineaciones murarias que igual no tenían muy fácil interpretación. A nosotros nos pasa lo mismo. Estamos viendo seguramente una superposición de estructuras de muy diversa cronología y esto nos impide pues determinar con claridad muchos de los espacios que constituyeron el interior del ópidum. Aún así están ahí. También es cierto que es una zona actualmente sin cultivar con lo cual la posibilidad de ver diferencias en la superficie es menor. Bueno, recapitulando y ya casi para terminar. ¿Cuál es nuestra interpretación? Una interpretación muy preliminar de los hallazgos que hemos hecho. Pues bueno, tenemos aquí el plano general de esos hallazgos y hemos podido determinar que existen probablemente un gran número de estructuras quizás compatibles con una zona noble en altura en lo que es en lo alto del cerro al oeste del yacimiento quizás compatibles en algún punto con un recinto fortificado o con encintos defensivos tipo acrópolis. hemos encontrado una zona llana digamos que seguiría a esa zona noble donde probablemente tengamos algún espacio público tipo foro luego tenemos gran evidencia de viviendas privadas por toda la superficie la zona de baños públicos que ya había en el Iseo Gil había propuesto en su momento al sur del Opidum y luego tenemos una serie de elementos de urbanismo más allá del Opidum que era lo que no se conocía hasta el momento que nos permiten sugerir que el poblamiento de Inuña-Veleya se extendía en una gran superficie que tenía barrios con casas y con edificios públicos y privados importantes que tenía redes de abastecimiento que tenía edificios públicos dedicados a digamos a a a los juegos a lo lúdico como el circo y probablemente un teatro y entonces pues bueno esto nos hace cambiar un poco la percepción que teníamos del yacimiento esta es la foto vuelvo a la foto inicial donde veíamos la veíamos vacía entre comillas porque sí que se veían las imágenes digamos de las marcas que dejan en el subsuelo las estructuras pero bueno aquí podemos ver la Acrópolis cómo estaría la Acrópolis o un castro primigenio de los Caristios en lo alto y cómo se dispondría así medio en boceto ese urbanismo más allá del Opidum todo esto nos hace cambiar la percepción como decía y nos hace plantearnos pues bueno o replantearnos este urbanismo que conocíamos de Inuña-Veleya y enfocarlo hacia un urbanismo cuidado si bien adaptado a la diferente topografía del terreno pero que seguramente tuvo su punto álgido en el siglo II después de Cristo cuando se construiría el mercado el Maquelum a las afueras del Opidum seguramente también el circo y otros elementos y que bueno que tenía también una serie de elementos materiales en los que no me he parado a hablar como por ejemplo la Dama de Iruña es esta escultura de mármol de Carrara traído de Italia que según los últimos estudios se plantea que pudo ser o pudo mostrar la efigie de una emperatriz ¿en qué lugar deja esto Inuña-Veleya dentro del mapa de urbanismo y de ciudades de la Hispania romana? pues bueno me parece bastante elocuente este mapa que está sacado de un artículo publicado el año pasado donde se observan los diferentes focos de población romana en la península ibérica concretamente en la provincia de Citerior y se ve que Inuña-Veleya está integrado en uno de esos focos en grandes focos de poblamiento probablemente estamos hablando de una ciudad importante de rango provincial pero una ciudad con probablemente con autonomía administrativa y financiera y de hecho y volviendo un poco a Lara dedicada a la diosa Mater que dio la confirmación del nombre de Beleya al yacimiento en ella se dice que Eucarpo esclavo de la red pública de los veleiani o de la red pública veleiana lo dedicó a Materdea esto significa que este esclavo pertenecía no a una persona no a una persona no a un ciudadano sino a la propia ciudad y esto nos viene a decir que la propia ciudad de Iñableya tenía posesión de bienes propios incluidos esclavos con lo cual tenía esa cierta autonomía administrativa y financiera que se ha sugerido para ciudades de mayor rango que presuponíamos a Iñableya probablemente y esto quizás sea mucho de decir en este momento estemos ante lo que es una ciudad con rango de municipio como lo era Calahorra la Calagurris romana como comentaba antes desde luego no tenemos confirmación a nivel documental o epigráfica de que sea un muniquipium pero bueno las diferentes evidencias que he expuesto a lo largo de la charla como ese urbanismo cuidado muy extenso con edificios grandes edificios públicos con edificios de espectáculos como el circo y probablemente un teatro pues puede estar encaminado en esta dirección y para terminar os voy a decir que los siguientes pasos en la investigación que estamos realizando pasan y deben pasar por un futuro desarrollo del programa de teledetección con una categorización de la información que es una labor que estamos haciendo en curso porque no todas las evidencias que hemos descubierto tienen la misma validez hay evidencias que se ven con mejor resolución otras con perresolución hay edificios que sabemos interpretar con facilidad como el circo otros que no tanto probablemente hagamos nuevos vuelos para ver si podemos determinar en otras épocas del año si se pueden ver otros edificios o porque ha habido nuevos cultivos en fincas que antes no estaban cultivadas y la utilización de nuevos métodos como fotografía multiespectral un lidar de precisión o incluso inteligencia artificial para digamos automatizar la teledetección de evidencias además de esto se están haciendo trabajos de prospección geofísica georadar y magnetómetro para digamos corroborar lo que se ve desde el aire digamos sobre el terreno y lo siguiente será hacer un programa de sondeos de comprobación y estudio esto para determinar en qué estado se encuentran de conservación se encuentran los diferentes estructuras que vemos desde el aire y también saber cuál es su naturaleza qué tipo de fábrica es si se conservan los alzados si se conservan las zancas de cimentación etcétera con el análisis combinado de toda esta información lo que se pretende es la protección legal y física efectiva de estas estructuras y de estimarse un gran interés científico y social pues la excavación de algunas de ellas y por último evidentemente y como fin último de toda investigación científica y patrimonial tiene que ser la puesta en valor de estos nuevos descubrimientos y de todos los datos que se han obtenido a partir de ellos y bueno yo aquí termino mi presentación os agradezco mucho la atención y bueno deciros que estoy encantado de responder las preguntas que tengáis no sé si me he pasado un pelín poquito pero no te preocupes Javier que estaba siendo muy interesante y como verás ahora en los comentarios efectivamente ha habido mucho interés y que ha sido muy amena muy visual sobre todo porque como bien sabes estas cosas a veces son muy difíciles de ver y que nos lo pongas tan fácil nos ayuda muchísimo para poder descubrir todo lo que descubrir nosotros todo lo que habéis descubierto vosotros vamos a empezar con las preguntas si te parece bien a mí por ejemplo esto último que has dicho de que pudiera ser un muniquipium mi niña veleya a mí me hace planteármelo porque no tengo ni idea de qué es lo que hace que una entidad tenga ese rango es una cuestión geográfica es decir que tiene que haber muniquipium cada equis cada equis el espacio como hay tan concentración en esa zona que estabas comentando es cabeza de comarca por así decirlo cuéntame cómo cómo va eso bueno realmente no se sabe muy bien las dinámicas de cada ciudad son son diferentes evidentemente el aspecto geográfico debe y debió jugar un papel un papel principal la capacidad de control de Roma de los diferentes territorios se basaba o partía de la necesidad de controlar esos territorios a través de ciudades que permitesen administrar esos territorios entonces evidentemente Iruña-Veleya por ejemplo podemos decir que es la ciudad más importante romana más importante a nivel de lo que es el actual país vasco pero también tenía ciudades importantes cerca tenía la misma de Óbriga Usama-Barca tenía luego Vareilla Calagurris entonces muchas veces dices siempre que es cerca sí bueno cerca estamos hablando de Óbriga está a escasos 20-25 kilómetros o sea que se podría hacer una jornada un día sí sí es una jornada un día entonces realmente yo creo que las dinámicas por las cuales unas ciudades se convierten en Muniquipium y otras no dependen mucho también de las circunstancias particulares también de la concentración de poderes incluso a veces de que exista una persona importante en la época que ha sido capaz de ascender en el escalafón social de la ciudadanía romana e incluso haya ido a Roma y vuelva a su hogar y instale como quien dice un linaje y a partir de ahí surja digamos una concentración de poderes que lleven a las autoridades romanas a establecer ahí un Muniquipium a atorgar ese Ius Lati a sus ciudadanos entonces depende un poco de eso pero bueno efectivamente el aspecto geográfico tuvo que jugar un papel primordial Tenemos una pregunta de Bea que aparte de dártela una buena por la conferencia y que debe ser impresionante debe ser muy emocionante descubrir un circo es como Dios mío se debe quedar la sangre congelada tiene una pregunta Bea y es que si creéis que será posible la escalación a nivel legal ya visto que encima de las trazas de ese circo hay construcciones Sí a ver el asunto es que los terrenos son privados en la actualidad son terrenos privados no dependen de la diputación aunque sí tienen cierto grado de protección legal porque se encuentran dentro de la zona arqueológica de Iluña-Veleya entonces existen una serie de impedimentos a nivel de tareas agrícolas que impiden por ejemplo usar un arado muy profundo que rompa estructuras y demás pero bueno siempre hay que controlar estas evidencias estas actuaciones quiero decir el hecho de que haya una nave industrial que además llevan de su uso varios años aunque ahora se utiliza para copios de material pues bueno es un aspecto a valorar de cara a la protección de estas nuevas estructuras y de cara a los futuros trabajos sí que creemos que la construcción de esta nave en concreto no afectaría en gran medida lo que es la estructura esta nave se construyó no sé si en los años 70 creo recordar del siglo pasado porque básicamente lo que es las cimentaciones de esa nave se encuentran al interior del circo y lo que estamos viendo fuera son digamos una esplanada que no afectaría en principio en profundidad ¿se va a excavar el circo? pues bueno evidentemente yo creo que todo pasa primero por hacer una serie de comprobaciones a nivel de sondeos que permitan determinar en qué estado de conservación se encuentra el circo en algunos tramos también hacer sondeos con vistas al estudio de este circo pero bueno hay que tener también cierta responsabilidad patrimonial y decir que este es un edificio que ocupa una superficie muy extensa cuya excavación pues seguramente fuese muy costosa y sobre todo muy difícil de mantener en el tiempo es probable que el circo que lo vemos en la actualidad a través de fotografía aérea está ahí y puede ser estudiado y de ahí tiene que ser el dato científico que luego trascienda al público a través de divulgación pero quizás no merezca la pena a futuro excavarlo al completo quizás algún tramo sí donde se pueda mostrar se pueda enseñar pero quizás hay nuevas tecnologías también que permiten divulgar el conocimiento sin necesidad de hacer grandes dispendios no solo económicos sino materiales y de mantenimiento a futuro que yo creo que van a permitir bueno ya lo estoy viendo en las imágenes divulgar la importancia de este edificio y del resto del urbanismo de la ciudad de la mejor manera posible en una arqueología responsable como estás diciendo última pregunta y muy rápida porque nos pasamos de las 8 de Palenzuela quería saber si os habéis planteado la relación entre Beleya y Armentum con el puesto militar de Atsa en el Zadorra y que como ese declive de Beleya podría haber ayudado a la importancia posterior de Armentia bueno evidentemente están conectadas de hecho sabemos que de la ciudad de Iruña Beleya en el ramal que parte de la ITER 34 en dirección a Burdeos tenemos una mutatio que es una posta intermedia donde paraban los correos del imperio y que se encuentra cerca de Armentia que es el actual Mariturri en el barrio de Mariturri en Vitoria y ahí se excavó una mutatio entonces está muy cerca de Armentia seguramente el origen de Armentia venga también por ahí está cerca de lo que es la ITER 34 estamos hablando también de tiempos posteriores ya de época de época bajo imperial cuando como bien dices el declive en Beleya pudo haber ayudado la importancia posterior de Armentia pues no lo sé si la habrá excavado quien sabe no si no lo sé hay que ver las relaciones evidentemente tenemos la ITER 34 que es un eje muy importante a nivel administrativo y a nivel económico y comercial en la zona y Armentia está muy cerca entonces seguramente alguna relación pudo tener yo no sé tanto si como el declive en Beleya pudo fomentar lo que es el auge posterior de Armentia ahí ya no me meto aparte que no soy no soy experto ya en esa época posterior en esa cronología bueno pues ya con estos descubrimientos que estáis haciendo y todo lo que tenéis preparado para futuros otros planes futuros que tenéis preparado se irá viendo si sí no quién sabe quizá quizá pues muchísimas gracias Javier muchísimas gracias por acercarnos a ese patrimonio redescubierto como decís vosotros que efectivamente es muy bonito decirlo así y nada daros todos los ánimos de Hispania Nuestra que esto siga siendo un éxito y que y que podamos seguir descubriendo más trazas de este patrimonio fantástico que tenéis en la provincia de Alhaga alguna cosa más antes de cerrar muchas gracias a todos por el interés y estoy viendo que estamos de muchos mensajes así que encantado de haberles enseñado los resultados de nuestras investigaciones pues nada un saludo a todos nos vemos dentro dos semanas en el siguiente Hispania está contigo en casa hasta luego Gracias por ver el video Gracias.